La imagen del Padre Jesús del Convento de Chautempan se prepara en el interior del templo para recorrer las calles de la comunidad, custodiado por los alabarderos, guardianes reales al cumplir su 60 aniversario el pasado 12 de abril. Platica de la tradición el primer capitán Ernesto Pérez Olvera. Los 60 años son de la participación del grupo, también de la celebración de la procesión más que nada, cuando ya salió, antes solamente se hacía internamente dentro de aquí del colegio Morelos, y ya se celebran 60 años desde que la imagen sale a recorrer las calles de Santana. 380 jóvenes movidos por su fe, se preparan durante todo el año, y de forma más intensa en Semana Santa. Época de reflexión, señala Jesús Fragoso Mendoza, segundo capitán. Es una experiencia única en la vida, mi compañero lleva 18 años participando, yo llevo 15, y bueno, se vuelve parte de tu vida, cada Semana Santa participar en las tres caídas, en el Viacruz y los Días Santos, se vuelve una experiencia que además de ser cristiana, es una experiencia personal muy bonita. Los sectores se preparan para el recorrido, escoltas al frente, seguidas de los cajeros, contingente de señoritas y al final los lanceros, niños, niñas, jóvenes, señoritas, acompañados de familiares y amigos en la procesión. Alabardero significa soldado de punta de lanza, y pues más que nada la labor que nosotros hacemos es proteger a las imágenes, también está parte de la labor de los grupos experimentales, nosotros como alabarderos protegemos solamente la imagen de Padre Jesús en este año, es lo que es nuestra vocación. Vocación, fe, esperanza, redención al acompañar a Jesús en su pasión y muerte, tradición de 60 años para el grupo Guardias Reales del Padre Jesús del Convento de Santana, Chau, Tempat. Para Sistema de Noticias, Edith López.